Nunca debemos dejar de aprender. Desde chicos eso es lo que nos mantiene despiertos. Aprendiendo vocales, aprendiendo a comer, luego a caminar y nunca se deja de aprender. Así es. A mí me da mucho gusto que son ustedes los que nos comparten que el programa les deja algo más de conocimiento, como en esta ocasión. Y ya que estamos en el tema de interés general, es bueno compartir que las mejores noticias también deben anunciarse. Por eso hemos destinado una sección titulada Punto Central, donde expresamos una nota interesante por parte del equipo editorial de nuestro programa. Vamos a verla. Los Juegos Panamericanos dejaron un grato sabor de boca. Como es sabido, después de estas justas deportivas, se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos, que si bien es cierto, no tienen tanta publicidad, o bien los medios le restan importancia. Me atrevo a decir que dejan más satisfacciones, alegrías y gratos recuerdos. No solamente a los concursantes que se tiñen de oro, plata o bronce, sino a todos y cada uno de los deportistas que día a día, minuto a minuto y segundo a segundo, libran los obstáculos de la vida para llegar a estos eventos y demostrar que el querer es poder. Demostrar que la vida está hecha para triunfar. Los cuartos Juegos Panamericanos tuvieron una participación histórica con 1.500 deportistas de 24 países. La historia de estos Juegos inicia en 1967, donde se llevaron a cabo los primeros Parapanamericanos, eventos deportivos para atletas paralímpicos, atletas con discapacidades diferentes, mentales y sensoriales, como discapacidades motoras, amputaciones, ceguera y parálisis cerebral. En la Ciudad de México se llevó a cabo la primera edición de este evento continental, en la que participaron 1.000 atletas de 18 países en cuatro competencias deportivas. Cabe señalar que un gran impulso para los Juegos Panamericanos fue la decisión de que se convirtiera en un evento de clasificación para los Juegos Paralímpicos, dándole un toque significativo de emoción. Dentro de los Juegos Panamericanos se desarrollan 13 disciplinas, siendo el atletismo y la natación las más seguidas. Así mismo se juega el básquetbol, ciclismo, fútbol 5, volvol, judo, natación, levantamiento de pesas, tenis de mesa, voleibol sentado, tiro con arco, tenis en silla de ruedas y boxía. En este deporte únicamente participan personas en silla de ruedas con parálisis cerebral. Todas las pruebas dieron boletos para los próximos Juegos Paralímpicos de Londres 2012. En 2011 México tuvo una de sus mejores actuaciones ocupando la tercera posición en el medallero al acumular 165 preseas, 50 medallas de oro, 60 de plata y 55 de bronce. Mientras que Brasil, el gran ganador contabilizó 197 medallas, 81 de oro, 61 de plata y 55 de bronce. En esta edición los Juegos contaron con la presencia de un excelente tenista duranguense, su nombre Rolando Ávila. Él obtuvo su boleto al ganar 8 eventos en tenis sobre silla de ruedas a lo largo del país. Cabe señalar que además ha participado en torneos internacionales como París, Japón, Florida, Chile y Argentina. Así como en la Paralimpiada de Atlanta en 1996 y los Parapanamericanos en Brasil 2007, demostrando un gran nivel de juego. La destreza de los participantes, el carácter en cada competencia, el talento al asumir el reto, la inteligencia en todo momento, su capacidad para llegar a la meta, su lucha adentro y fuera de los lugares de competencia. El amor al deporte y a la vida misma no tiene precio para quienes tenemos todas nuestras facultades y aún así nos quejamos de la vida. Honor a quien honor merece, gracias atletas parapanamericanos porque en todo momento dejaron sangre, sudor y lágrimas para conseguir sus sueños. Y en cada una de sus competencias nos demostraron que el querer es poder, que para llegar al éxito se necesita determinación, carácter, pasión y amor por el deporte. Pero lo más importante, amor por la vida. Enhorabuena y muchas felicidades. Enhorabuena y muchas felicidades. Enhorabuena y muchas felicidades.